Aunque el riesgo bajó, niveles de los ríos han subido, recomiendan entender recomendaciones. Los organismos de atención y prevención de desastre en Córdoba sostienen que las alertas por causa de las lluvias en el departamento pasaron de alerta naranja a alerta amarilla, es decir, el riesgo bajó. Con base en el reciente informe presentado por la Oficina Departamental de Mitigación del Riego, hasta el momento es reducida la probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de la cuenca baja de los ríos San Jorge y Sinú. Iván Tapia Morfil, director de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo, dijo que en el río Sinú los niveles de los ríos se mantienen altos, en especial en la parte baja de la cuenca, por lo que se recomienda especial atención en los centros poblados de Montería, Cereté, San Pelayo, Lorica, Morales y San Bernardo del Viento, así como en la Ciénega de Movil.